Una vez finalizada la prueba, se realizó la entrega de trofeos en la Plaza de la Iglesia de La Guancha, con mucho público arropando a los pilotos. Vemos el podio de la escudería Daute con Nicolás Mesa, Félix Brito y Alexis Martín. Un momento muy bonito fue el reconocimiento a Víctor Peraza, recién fallecido, y donde su familia recogió algunos detalles y el aplauso del público. La Copa 1600 de Tenerife tuvo una bonita lucha entre los 10 participantes. El coordinador es Román Dorta, contento con cada uno de los participantes. Muy contentos, todos han acabado, algunos han tenido un par de problemillas, pero todos han terminado satisfactoriamente y ahora a esperar a la próxima carrera. Han faltado varios, han tenido problemas con sus vehículos, otros han tenido otros problemas aparte, pero bien, nos han faltado solo 3 pilotos más, en total son 3 inscritos en el trofeo, y vamos a ver si sigue adelante y continuamos en la próxima carrera, que es el Rally Orbeca Menor. Hay mucho compañerismo, que es lo más importante, se están continuamente poniéndose en contacto a ver cómo van las cosas, se ayudan entre ellos. La verdad que están muy, muy, muy contentos todos. Quiero felicitarlos, que sigan así, que continúen para la próxima prueba y a ver si sale todo bien. Alexis Martín fue el ganador de la Copa y cuarto de la General. Salió todo, yo creo que a pedir de boca, hemos tenido una semana muy mala, se nos rompía el motor el lunes por la noche probándolo. Tenía que pedirle, por favor, a esa gente de Talleres López que me relajaban la culata, llamarlo, pedírselo de por favor, ¿no? Y nada, me dieron la culata el jueves a las 6 de la tarde, Onay vino por la noche, se puso manos a la obra, ¿no? Por la noche me lo dejó armado todo completo, y el viernes al mediodía sobre las 2 de la tarde me lo dejó programado, ¿no? Tuvo un poquito de toma de contacto aquí encima, en la zona de arriba, donde siempre los probamos, y nada, de cara a la subida. Por eso ha sido el tema en el que he bajado tanto un tiempo de manga a otra, porque no estaba nada adaptado al coche, era poco lo que había rodado con él, ¿no? Si yo creo que se hubiera rodado con él mucho más, desde el primer abango me hubiera salido un buen tiempo, ¿no? Pero nada, aún así estoy bastante contento, ¿no? Y seguir adelante y seguir luchando por la Copa 1600, a ver si podemos obtener un buen resultado aquí a final de año, ¿no? El alcalde de ICOD, Juan José Dorta, se mostró contento con la recuperación de la prueba. El objetivo cumplido, después de algunos años que no teníamos esta posibilidad de disfrutar de este deporte de masa como está, como es el automovilismo, pues hoy estamos en un día de disfrute, pero ya estamos pensando en el próximo año. Ya este es un objetivo cumplido y ahora hay que pensar a conseguir que el próximo año esta prueba vaya teniendo un más realce que el que ha tenido. Ha sido espectacular, de verdad, la asistencia masiva, la participación muy buena, creo entender, para recuperar una prueba que llevaba antaño, que lo más entendido que son todos ustedes, así me lo han indicado, una prueba que llevaba tantos años sin tener lugar, que se haya recuperado ahora con tantos coches, pues ha sido realmente positivo, ¿no? La alcaldesa de la guancha, Elena Luis Domínguez. No contentos, estamos mucho más que contentos de recuperar esta prueba, que yo creo que se ha quedado demostrado, constatado que es la prueba de la afición aquí, tanta participación con los tiempos que corren, la gente, ayer nos pasamos por el tramo, familias completas ahí de acampar, y Dios mío, con el tiempo que hace, la verdad que estamos contentísimos. La última fue el 2007, han pasado cinco años, y yo creo que para todos, no solo para la guancha, para Ico de los Vinos, para el norte, para la comarca, es una grandísima noticia, y por supuesto para la afición, que yo no creo que haya afición, una buena afición al motor en toda Canarias, que no conozca, quiera asistir a esta prueba, porque, repito, creo que se ha demostrado que es la prueba de la afición. Benito Rodríguez, presidente de la Federación Tinerfeña. La verdad que me siento hoy, digamos que muy feliz, muy contento, digamos, satisfecho de este trabajo que ha organizado la escudería, y del apoyo institucional, lo mismo del Ayuntamiento de Ico de los Vinos, como de la guancha, yo creo que son gente que día a día, pues han valorado más el trabajo de este deporte, y la verdad que súper contento, y felicitar a todos los deportistas por el esfuerzo que han hecho para estar presentes hoy aquí. El podio de Barquetas se formó con Benito Martín, tercero, con muchos problemas, nos comentó. Un tanto fatidia para mí, ¿no? Salimos la primera manga, quizás por la 2-7-1, más impulso de querer correr que tener la cabeza en el suelo, salimos con un blocante que estaba recién tarado y nos la jugó la primera curva. La última manga salimos a correr, yo creo que veníamos muy, muy, muy fuertes, comparado con las siguientes mangas anteriores, y nos contamos con el problema del fiasgo del corte de carrera, ¿no? No sé si la decisión ha sido la correcta, pero yo de luego me encuentro un poquito de disgusto, porque todos los pilotos pagamos, queremos terminar la carrera, y no sé, vamos a dar suspensa ahí, y no quiero llevar más leña al fútbol. Fran Suárez fue segundo con problemas de estabilidad en la barqueta. Sí, hemos empezado bien, y hombre, es una subida complicada, bastante bacheada, con bastantes problemas, no conseguí arreglar en las primeras, la frenada ha sido mucho de adelante, pero en la tercera incluso ahora veníamos bastante fuerte y mucho mejor, yo he pensado bajar y unos cortes que hice mucho mejor, la trazada, hemos mejorado bastante la barqueta, ¿no? Estoy muy contento, un segundo puesto, hombre, había ganado, lo de Benito ha sido bien, estamos los tres ahí y a luchar por el campeonato de Tenerife, que es lo que vamos a hacer. La prueba de la guancha es emblemática, y ya tuve otro segundo también aquí cuando César, que iba primero y después César me lo quitó en la partida, en la última también, y hombre, la segunda vez que subo aquí, estoy muy contento, la verdad que la gente se ha comportado, la guancha del norte es el norte, y muy contento para todos. Y el ganador en Barquetas fue Javi Afonso. Con la carrera, muy bien, ¿no? Hemos empezado con el asfalto un poco frío en la entrada, y un poco bacheado, pero bueno, salimos y a verla venir, ¿no? Probando, vimos la primera oficial, y se hizo el tiempo, de verdad que estamos contentos, y la última pues hubo un problema ahí, y se suspendió la ESO y nos subieron, ¿no? Pero bueno, de todas maneras contentos, y de aquí felicitarlos a todos, ¿no? A la asistencia, a todos ustedes, y a la organización, ¿no? Yo creo que la prueba estaba muy bien organizada hoy, y de aquí felicitarlos a todos. Esto se dedico a la asistencia, en especial a mi hermano José, esta prueba, y nada, que siga para adelante, que se intente recuperar, a ver si sigue corriendo. En cuanto a turismos, el tercer clasificado fue José Francisco Acosta con el Porsche. La idea mía era de venir a probar el coche para la siguiente carrera en el time, y ha salido todo bien. La carretera no se presta mucho para el coche, pero bueno, hemos intentado, hemos ido prueba tras prueba bajando, la última hubo una curva, pudimos haber bajado un poco más, pero bueno, felicitarlos a los que han ganado, que son los que han corrido más, y la próxima será, yo contento con el coche, que era lo que yo quería ver, y vamos a ver la próxima. La segunda posición fue para Félix Brito con problemas en la última manga. Hombre, cuando hay una, ¿cómo se llama eso? Tienes una oportunidad para ganar la carrera, pues yo iba a ganarla. El problema es que posiblemente las gomas no estaban ya para esa carrera, porque tienen un par de carreras buenas, y iba arriesgando un poco demasiado, porque todo el mundo me lo ha dicho, Félix iba demasiado, demasiado. Pero bueno, yo tenía ilusión de ir a ganar, fui a ganar, pasó lo que pasó, y así son las carreras, y que va a ganar le pasa a esas cosas. Me gustaría que la gente que quiera verme en las carreras, que estoy pidiendo ayuda para arreglarlo, para saber si tengo ilusión de salir en el Rally Norte, y me gustaría, porque algún amigo que me eche una manita, a ver si podemos salir para el Rally Norte, que es mi ilusión, que es mi pueblo, y tengo ilusión para eso. Y el ganador fue Nicolás Mesa con el Ford World Rally Car, solo con una manga oficial. Muy contento, porque ganar la guancha es algo impresionante, y yo creo que es de las subidas que más le gusta ganar a cualquiera, y hombre, un poquito disgustado por el problema del coche, pero contento, contentísimo por haber ganado yo, por haber recuperado la subida a la guancha, que es impresionante el ambientazo que había, yo creo que entre la guancha y Tamaymo son las mejores pruebas de ganar y es con diferencia, y contento por todo en general, el único problema que tiene el coche, que ya lo miraremos, pero muy contento, muy contento por mi resultado, y por que se recupere la subida a la guancha. ¡Felicidades a la escudería Aute por el gran trabajo! ¡A todos los aficionados por su apoyo! ¡Los ayuntamientos, el Cabildo y la Federación! ¡Nos vemos todos el próximo año en la subida y con la guancha!